Tres puntos importantes. Primera victoria fuera de casa en el campo de la Real, un equipo grande. Y ahora disfruta un poquito y seguir así a trabajar, porque es tres puntos, tres puntos muy importantes para nosotros, pero creo que es solo un paso adelante y hay que seguir así, a trabajar así juntos como un equipo para salir de esta situación, pero hay cosas muchas buenas y las cosas menos buenas hay que trabajar para cambiar y mejorar. Ganamos y tenemos puntos a la fin de los partidos y dos partidos siguientes sin sin recibir goles es bueno por la confianza, por el equipo, por el portero, por la defensa, pero por el club. Hay que seguir así a defender juntos todos y atacar también todos. Me gusta este tipo de partido, jugamos mucho con un equipo, con este sentimiento que estamos unidos. Tenemos un grupo con muchas cualidades, con muy buenos hombres. Vivimos cada día juntos y vivimos bien y hay que seguir a trabajar. Trabajamos muy duro durante las semanas y ahora el trabajo está pagando.